¿Qué es la película de Mercedes Álvarez? 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 Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación, por poder estar con María, que ya tenía ganas de conocerla, porque sea en Soria también, me parece que es un lugar ideal para que haya este encuentro, bueno, la región más despoblada de Europa. De aquí hacia mi pueblo y tierras altas, la más despoblada con el mismo número de habitantes que el Sáhara o que el Aponia. Un auténtico drama realmente, el abandono y la soledad a la que hemos sometido estos pueblos. Está muy bien que sea con ella porque, bueno, su libro es de este año, Tierra de Mujeres, que supongo que conocéis mucho y que ha tenido mucho eco. La película que hice yo, El cielo gira, es del año 2000, estrenada en el 2005, empezada a filmar en el 2002, 2003 y son dos momentos diferentes de lo que vamos a hablar porque no tenía nada que ver ese momento 2005 con el momento en el que tú empiezas con Cuaderno de Campo y con Tierra de Mujeres. Tierra de Mujeres, que para quien no la conozca, pues ilumina uno de esos puntos ciegos cuando se habla precisamente del abandono, de la despoblación, que es en muchos momentos fijar el foco precisamente en las mujeres del entorno rural, en todo su sabiduría, su transmisión, en todo lo que no hemos dejado de hablar de ellas y que no son protagonistas muchas veces en las novelas ni en las películas. En ese punto ciego, que es muy importante que lo haya rescatado, y también en la transmisión generacional, que eso me da mucha envidia de su libro precisamente porque realmente lo importante en el tema del abandono de los pueblos es que hay una ruptura generacional. Me da mucha envidia que precisamente María, ojalá hubiese sido así para mí, haya continuado, se haya transmitido generacionalmente ese saber y sea la primera mujer veterinaria de su familia y hable desde ahí. Bueno, yo quería decir que al principio, para darle pie a María, pues que 15 años después de cuando yo, por ejemplo, hice la película, y luego hablaremos de otras películas, otros libros, o cineastas y poetas y tal, es muy triste, ¿no? Pensar que algo como el abandono rural en España haya pasado tan, tan desapercibido de la atención general justo hasta ahora, hasta las elecciones que ahora hablaremos con María, ¿no? Como una pérdida de cultura, de historia, de saber, de posibilidades económicas, se haya abandonado, ¿no? Cuando es posible un desarrollo, o un desarrollo rural a nivel estatal, que hay iniciativas, y las estamos viendo aquí, y qué gusto ver a gente que no solamente piensa, sino que las lleva a cabo, ¿no? Pero es terrible que esto, ¿no? Que este plan, que esta defensa no se haya puesto encima de la mesa hasta hace muy poco. Y en esto quería hablar también con María, porque realmente las gentes que se quedaron han estado callados muchísimo tiempo. Ya han hablado en voz muy, muy baja, no han metido ruido, como sí meten ruido en otras comunidades defendiendo lo suyo, ¿no? Un tema político que, de pronto, en la campaña electoral se ha puesto de moda, se habla del abandono rural, como si lo estuviesen descubriendo ahora. Por otro lado, cuando pasan las elecciones, cuando han pasado, ya vemos que ya no ocupa ese lugar, ¿no? Y que quizás hasta las próximas elecciones, pues seguramente los partidos políticos no lo pondrán en marcha. Ella se queja, y con mucha razón, de que precisamente esto se ha convertido en una moda, de que los periodistas acuden a hacer para sus seminarios noticias, etc. Claro, ¿de qué manera se puede oponer la literatura, en su caso, o en mi caso, el cine, a esto, precisamente? A ese tratamiento que los medios dan, que los programas de televisión con sus reporteras y reporteros dicharacheros acercándose al medio rural, entrevistando a la gente como si fuesen niños en un tono totalmente infantil, perdón por la palabra, pero casi tratados como tonticos que están allí en el pueblo, ¿no? Y de qué manera ese acercamiento no ayuda a absolutamente nada. Al contrario, lo que hace es matarlos por segunda vez, si no, estaban ya medio muertos, ¿no? Entonces, tenemos que estar pagando ahora, por un lado, ese tratamiento, que el cine y la literatura puede oponerse, es memoria, es conservación, etc. Y tenemos que estar pagando, precisamente, el desprecio, el abandono durante todo este tiempo del desarrollismo, la dictadura, etc., que dejó a nuestros pueblos vacíos y lo fundamental, sin ninguna defensa, ni defensa para defender el territorio, los ríos, los caminos, las arboledas, etc. Y sin ningún orgullo, que esto es fundamental, y dignidad también, ¿no? Cómo el cine y la literatura pueden oponerse a eso, ¿no? Y cómo María lo hace desde la palabra, yo lo he intentado desde la imagen. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por compartir. Siempre cuando hay reuniones o me invitan a dar un charla, me gusta usar la palabra majada y reivindicarla, ¿no? Que es el refugio de los pastores y su ganadería, sus rebaños transhumantes, que es el sitio donde pasan la noche, se refugian, se cobijan, se alimentan y tras ese intercambio siempre la tierra se fertiliza, ¿no? Yo intento ser un poco optimista y me gusta pensar estos encuentros como esas majadas, ¿no? La verdad, Mercedes, que estoy un poco como fuera de lugar hoy aquí sentada, ¿no? Porque yo, mi profesión es ser veterinaria de campo, ¿no? Yo siempre lo digo que mi parte cultural es algo que ocupa en mi vida un 8 o un 10%. Yo cuando hago presentaciones, cuando vengo aquí me tengo que coger días de vacaciones del trabajo o cambio por festivos, ¿no? O sea, yo siempre digo que escribo y hago estas cosas cansada, ¿no? Porque me da un poco de rabia cuando solo se me presenta como escritora o cuando solo se intenta separar la creación de mi trabajo, ¿no? Yo creo que la María escritora no existiría sin esa María veterinaria que se levanta temprano y hace control lechero y hace ecografía con sus ganaderos y con sus cabras, ¿no? Para mí, claro, somos de generaciones diferentes, ¿no? Yo nací en el 89, yo empecé... Siempre he sentido la literatura como una forma de aportar mi granito de arena para luchar por el medio rural vivo, por un medio rural vivo y por, siempre lo digo, por la ganadería extensiva y por la raza autóctona, ¿no? Me da también mucha rabia cuando hablamos de cultura rural. Creo que no necesitamos poner rural, que lo rural es cultura, que el medio rural es cultura, el patrimonio que tenemos en lo rural es brutal y que lo rural no es solo ni una imagen, ni una postal, ni hay un solo tipo de lo rural, ¿no? Yo tengo la necesidad de escribir estos libros. Bueno, cuaderno de campo primero es más una reivindicación como mujer en una profesión que siempre la han ejercido los hombres y, bueno, yo de hecho siempre de pequeña quería ser hombre porque quería parecerme a mi abuelo, a mi padre, a mi tío, que es ganadero de extensivo, ¿no? Quería ser como ellos y pasaba por encima a las mujeres de mi familia, ¿no? Porque era también lo que el sistema, ¿no? Y la sociedad heteropatriarcal en la que he crecido y en la que me he desarrollado, era lo que nos imponía, ¿no? Que nosotras podíamos trabajar y ser como nuestros padres, ¿no? Y eso un poco es cuaderno de campo, ¿no? Darte cuenta de cuando llega el feminismo a mi vida de que no tengo que ser un hombre para ser tan buena como ellos, ¿no? Esa reivindicación, y lo digo en un poema, ¿no? Como imitando a San Francisco de así, hablando con los pájaros, de que ahora me toca hablar a mí, ¿no? Que agradezco mucho a todos esos hombres de mi familia todos los conocimientos y toda la ayuda que le he dado, pero que yo como mujer, como veterinaria, me toca hablar a mí, ¿no? Y Tierra de Mujeres sigue en esa línea con la reivindicación, pues claro, de las mujeres del medio rural, ¿no? Que para mí, pues son las grandes olvidadas de siempre, ¿no? De nuestro campo, ¿no? Y uso, pues como hilo, la segunda parte del libro. La primera es un manifiesto, lo han llamado manifiesto. A mí me llaman, como dice Benito, activistas, militantes. Muchas veces me lo dicen como tono despectivo, pero yo estoy orgullosa de llevarlo. Creo que todo lo que se hace es político. O sea, desde que nos levantamos, elegimos nuestras lecturas, lo que comemos, como bien contaba Marvala antes. Entonces, la manera de hacer un poco de resistencia y de hacer un poco, de ayudar para ese medio rural son esos libros, ¿no? Y hablo un poco, pues, de mi abuela, mi tatarabuela y mi madre. Porque mi madre es del año 60, pero mi madre con 12 años la cogen del... la quitan del colegio para ir a trabajar a coger aceitunas. Mi madre es una de esas tantas mujeres que hay en este territorio, que son hermanas de un hijo único, como dice la escritora portuguesa Agustina Besalvis, que de hecho se murió antes de ayer, ¿no? Sí, guionista de Oliveira. Y guionista también de Oliveira, ¿no? Claro, ¿quién cuenta las historias de estas mujeres, no? ¿Por qué no hay mujeres de la edad de mi madre escritoras del medio rural, no? Yo reivindico un poco ese cambio, ¿no? Insisto que también hay muchos periodistas que se lo toman como que yo solo pretendo que la gente del campo escriba del campo. No, no quiero eso. Pero sí quiero que nos cuestionemos quiénes son los que han escrito los relatos del medio rural en este país. Y os pongo ejemplos. Para mí, obedece a tres cosas. Una, el género, la clase social y la procedencia. O sea, a mí me encanta Miguel de Libes, pero seamos realistas. ¿Qué hacía Miguel de Libes? Miguel de Libes iba a cazar y a pasear y a disfrutar del campo, ¿no? No era... O sea, no tiene nada que ver el relato del campo de Miguel de Libes con mi madre. Yo siempre me enfadaba mucho con mi madre porque ella me decía que no le gustaba el campo. No le gustaba el campo como cuando yo voy a trabajar, claro. ¿Cómo le va a gustar a mi madre el campo si se tenía que levantar a las seis de la mañana, coger una mula dos horas con doce años caminando hacia un olivar de montaña? O sea, hiciera lloviera, hiciera frío, hiciera calor. ¿Cómo le va a gustar ese campo a mi madre como a Miguel de Libes, no? Y luego reivindico eso, ¿no? Que es que aquí parece que no es que se haya puesto de moda esto y que nunca hayamos querido hablar. Tampoco es cuestión de dar voz. Todos tenemos voz. Me da mucha rabia esa expresión, ¿no? Es quién ocupa los espacios, las plataformas y los altavoces. Y nada más lo tenéis que ver. Ahora, por fin, se está rompiendo un poco esa dinámica. Pero, ¿quién ha escrito del medio rural en los medios? ¿Cómo se ha escrito? ¿Cómo ha sido esa imagen, no? Y ya termino un poco con eso, ¿no? Y os pongo ejemplos. Es que esa marca de paleto y de no querer contar, tú hablabas de la pérdida de saberes. Es que en mi casa a mí no me han contado historias hasta que no han visto que Cuaderno de Campo ha tenido éxito. Eso es muy duro. Porque tenemos muy interiorizado que lo que nosotros contamos, sabemos, no sirve para nada. Pero no porque haya pasado la noche al día, sino porque este país ha tenido unas políticas franquistas forestales brutales, hemos tenido una dictadura, hemos tenido un desarraigo y un exilio forzado brutal. Toda la mitad de mi familia, también lo cuento en Tierra de las Mujeres, toda mi familia materna vive en la periferia de Cataluña y, aun así, siguen reproduciendo su vida en los pueblos allí, ¿quién habla de esa gente, no? Podemos hablar de esa España vaciada que también sucede en la periferia, ¿no? Y cómo ellos y ella siguen yéndose, volviendo a morirse en mi pueblo, ¿no? Me gustó mucho el último programa de Éboles en su barrio. Ese hombre que llevaba ya el 70% de su vida viviendo en Cataluña, pero seguía hablando de su pueblo y de su casa, que de verdad yo me puse a llorar. Porque ese desarraigo y ese dolor de esa casa en la que ya prácticamente habrá pasado 10, 15 años, y cómo ese hombre seguía plantando árboles, ¿para qué, no? Y ese, es que todo viene de algo, ¿no? Entonces, genial que esté de moda, pero insisto, hay que reivindicar, hay que cambiar el relato y hay que dejar de pensar que nosotras, por nosotras mismas, no podemos contar las cosas, ¿no? Y también hay que salir un poco de ese periodismo sepulturero y vacío, de verdad, yo estoy muy cansada. Estoy muy cansada de relatos paternalistas, clasistas y machistas. Yo, de verdad, sé que el problema de la despoblación es bastante gordo, pero yo soy del sur. O sea, creo que en Andalucía no tenemos el problema de la despoblación que hay en otras partes de España. Y vuelvo a decir que el medio rural es muy diferente, no podemos pensar solo en un medio rural. ¿Vosotros veis normal que está tan interiorizado esa imagen de la España vacía, de gente que se muere sola en pueblos, que es lo que nos gusta, ¿no? Esa nostalgia de los pueblos en verano, que son las elecciones andales, Andalucía y la portada del país es un pueblo fantasma de Granada. ¿De verdad es necesario eso para hablar de la elección en Andalucía? Desde luego no tiene nada que ver con Castilla, con Soria, etcétera. Por supuesto, ¿no? Entonces hay que cambiar ese relato. Insisto, y perdonad que sea muy crítica, agosto 2019, el país abre su portada con el siguiente titular, terror rural en Galicia. 2019, por un crimen que había sucedido en una aldea. ¿Nos referimos igualmente cuando sucede algo en la ciudad? ¿Habéis leído alguna vez terror urbano? ¿Terror periférico? No sé, terror... Es que es muy doloroso, ¿no? Entonces, también esa necesidad del poco tiempo que tengo de ir a encuentros, de dar charlas, de presentar los libros siempre con mujeres del medio rural y con gente... Siempre, perdonad que siempre tire un poco para la ganadería extensiva y ecológica porque es donde trabajo, ¿no? Porque yo estoy cansada de lo que yo vivo, donde me muevo, donde trabajo y de donde vengo y a donde voy, no se corresponda con la imagen que me devuelven los medios, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, te has hablado de varias cosas. Cuando hablabas de Miguel de Libes, es verdad que sí, y puedes hablar de Miguel de Libes, Julio Llamazares, Abelino Hernández, Abel Hernández... Es decir, Abelino Hernández, por ejemplo, es uno de los escritores que hace mucho tiempo habla del tema, que ha hablado del tema en la Sierra del Alba, que es un libro fundamental que ponía el foco en los últimos habitantes de esta zona de Tierras Altas. Desde luego, Miguel de Libes, con una capacidad de captar el alma y el lenguaje de los personajes. Sí, a mí me... Sí, son mi escritora de referencia. Claro, no había mujeres, pero como tampoco las hay en el cine. Efectivamente. Es que tampoco las hay. Mis referencias pueden ser más cineastas extranjeras, como Agnes Barra y otros cineastas, Raimond de Pardón, y cineastas italianos como Olmi, como Vittorio Dissetta, que ya en los años 50 filmaba el campo italiano diciendo, bueno, esto es un desastre, esto va a ser una gran, gran tragedia y hay que filmar, ¿no? Y tiene unos cortometrajes excepcionales, ¿no? Donde lo que habla es la imagen y el sonido, precisamente mostrando de una manera muy sintética una forma de vida que desaparecía y de la que él ya tenía conciencia en esos años. Y muchos otros, ¿no? Es decir, que esto sí que es un tema que se ha tratado, no ha sido un tema que ha estado en primera plana hasta hace poco, yo desde luego cuando hice la película o cuando empecé a preparar el proyecto en el año 2000, pues una primera película donde los protagonistas eran gente que vivía en un pueblo de Soria y un pintor ciego, pues evidentemente eso me decían, pues es que esto es como imposible que salga adelante, ¿qué va a pasar en un pueblo? Y le digo, nada, no pasa nada. Lo que pasa es que están ellos allí y hay además eso, un desierto, precisamente, parece un desierto de acontecimientos, pero basta poner la cámara allí para que pasen todos los días, pase algo, ¿no? Y entonces está lleno de encuentros. Voy a poner un momento, porque María habla más desde las palabras y tal, y yo solo puedo hablar desde las imágenes. Para los que no conocen, voy a poner un momento el tráiler del Cilogira y ahora seguimos hablando de cómo, de qué manera se sitúa uno desde la creación, aunque sí, yo no soy tampoco cineasta todos los días, soy más espectadora y vivo un paso mucho tiempo en el pueblo y tú eres veterinaria, pero qué cosas se plantea uno y qué es lo que no quiere hacer, cuáles son los límites y lo que no quiere hacer cuando quiere hablar precisamente de algo que es muy cercano a él, que es en primera persona, como en su caso, como en el mío. Y qué cosas nos planteamos para precisamente cambiar la mirada, porque queremos dejar, en mi caso por lo menos, lo que no quería es que fuese un relato antropológico, ni etnográfico, ni una serie de costumbres locales. Quería llevarlo a un terreno donde todos, habitantes de la ciudad, pudiésemos ver a esas personas como personas necesarias para nuestro mundo moderno, para el progreso, contra el progreso, de alguna manera, pero verlos como alguien con los que podemos reflexionar también. Entonces, voy a poner un poco el tráiler para ver las imágenes y seguimos. ¿Lo tenéis? Perdón. No se ve. Cuando enterramos a mi tía Carmen, salía la cabeza de mi tío. ¿Podéis bajar la luz? Yo joder. ¿La luz? Hay un niño tocánica. ¿Que lleva al cajas? Sí. Pues la cabeza la cogió y allá la huesera la llevamos. Habrás hecho polvo, podrás sacar cuatro huesos y se acabó. Hecho de mí. Otra cosa, nada. El mundo dice, el mundo cambia. No sabemos quién vio el principio y cuál será el que verá el fin. Oye, es que los años van pasando. La vida misma, ¿no? El mundo, el mundo. Hasta que se acabe. A la vuelta de 400 años. Ya no recuerdan de lo que hubo aquí. Bueno, son algunas imágenes de la película. Precisamente María, que tiene un blog y un proyecto para recuperar imágenes del pasado, de ahora. Recuperar palabras. Del campo y tal. Una cosa que también me da muchísima envidia, que yo intento hacer con la cámara, ¿no? También en la zona esta de tierras altas, como hace también un cineasta italiano en el sur de Italia, que va utilizando la cámara como una especie de... La fuerza documental que tiene el cine, que es registro, que es memoria, que es documento, ¿no? Y recuperar palabras y recuperar también formas de hablar, porque precisamente cuando uno se enfrenta a filmar eso con una cámara, el asunto es que son ellos los que hablan con sus palabras, con sus tiempos, con su forma de decir, de estar en el mundo, de estar sentado y de hablar, ¿no? Y era una pelea ya, por ejemplo, con el productor, pensar que es que había que subtitularles porque no se les entendía. Yo le decía, bueno, ¿cómo que no se les entiende? Es que todos no hablamos como habla el del telediario, ¿no? Y, por otro lado, cuando vemos una película argentina, tampoco. Pero esa diversidad en la forma de hablar, de utilizar el lenguaje con absoluta propiedad, de una manera muy sobria, etcétera, ¿no? Es lo que la cámara puede atrapar y puede dejar como testimonio. Y el cine, y eso tú también lo haces, el cine, en todo este cine que tiene en cuenta esa fuerza documental en todos los países, los años que llevan cineastas en Canadá, en Italia, en Francia, etcétera, filmando a gente que no es la gente burguesa, de la ciudad, etcétera, es un auténtico museo vivo de la palabra. Es un museo vivo. Podemos ver cómo hablaban los pescadores de Canadá, cómo hablaban el dialecto, los campesinos de la Lombardía, de Olmi, etcétera, ¿no? Entonces, este valor de conservación de memoria, que tú lo tienes también muy fuerte, ¿no? Sí, pero tengo una cosa muy clara, que yo intento no ser solo espectadora, porque algo que me atraviesa, yo soy bisnieta, bueno, ya somos esta generación de ganadería extensiva, que estábamos en un parque natural que, de hecho, fue un poco ruina cuando nos pusieron el título Parque Natural en mi comarca, porque fue cuando desaparecieron las truchas, cuando llegó el turismo rural, como siempre habla más, ¿no? Y entonces, yo tenía muy claro que no quería ser solo ni retratista, ni espectadora, ni recoge cosas, ¿no? Yo me niego, de verdad, y os lo digo, que el 80% de nuestras razas autóctonas están en peligro de extinción, me niego a que acabemos en un zoológico cada pareja de una raza con un pasto y una pastora, me niego a eso. Entonces, intento, a través de la palabra y a través de las charlas, pues siempre ir más allá, ¿no? Pues hablar de que con el carrito de la compra también hacemos política, ¿no? De la raza autóctona, de la importancia de ella en la conservación del territorio, ¿no? De esa unión tan bonita que para mí, siempre lo digo, que es mi narrativa invisible, ¿no? Que es esa relación entre la persona, el territorio y el animal, ¿no? Y también la semilla y los árboles, ¿no? Entonces, intento también con mi día a día y no solo con mi escritura hacerlo, ¿no? Reivindicarlos, ¿no? Y ir un poquito más allá, ¿no? Pues yo siempre lo digo, yo estoy muy orgullosa, de hecho he tenido alguna pelea con algún librero, cuando he ido a alguna presentación a una ciudad o a un pueblo, de que las presentaciones de mis libros no hablamos de literatura. Vienen cabreros, vienen pastoras, vienen nietas de trasumantes y hablamos, pues, por ejemplo, el otro día en Plasencia estuve con unos amigos que son cabreros del Jerte y estuvimos hablando de las trabas que les pone la administración para comprar, no llega ni una hectárea y poder sacar adelante leche de cabra ecológica. Pues esa es mi manera, ¿no? De contribuir en lo que yo creo, ¿no? Facilitar esos encuentros y que la gente también de la ciudad tenga conciencia de que lo que come, o sea, lo que echa en el carro de la compra, ya no es la raza ni la forma de producción, sino las manos que hacen posible ese alimento, ¿no? Y más en estos tiempos que, bueno, ya sabéis, la famosa despensa de Europa en España, a mí me da mucha vergüenza, que es elegido y vuelva. Ya sabéis los problemas que tenemos allí. Con las temporeras migrantes y las condiciones laborales que hay en el ejido. Y eso vivimos completamente de espalda a ello, ¿no? Entonces, si ya hablamos que las mujeres del medio rural son doblemente discriminadas, por ser ya mujer y vivir en el medio rural, las migrantes que trabajan en intensivos, en naves, son triplemente discriminadas, ¿no? Entonces, si mis proyectos como Almáciga, si mis Twitter, si mis libros, si mis poemas pueden servir de plataforma, altavoz y micrófono para ellas, pues yo me doy por satisfecha porque esa es, a fin de cuentas, la finalidad de mi literatura. Lo que pasa es que, dices, bueno, mejor que se hable de los temas, pero eso también lo puede hacer un informe. Quiero decir, un informe sobre la situación del campo, el abandono. Sí, pero ¿quién hace el informe, Mercedes? No, bueno, pero no, déjame que te diga. Pero no, un informe puede informarnos, pero la literatura, el cine, etcétera, puede emocionarnos. Claro, pero se pueden conseguir las dos cosas, ¿no? No, no, yo no niego una o la otra. A mí me encanta que esta película y mis películas se pongan en congresos sobre despoblación o que se use en lo que sea y que se hable, como las películas de Agnes Barra. O sea, evidentemente porque la película ni el libro es tuyo cuando lo acabas. Es de quien lo lee y de quien lo interpreta. Pero el asunto es que no es lo mismo preparar un informe o una tesis que escribir un libro. Si tu libro tiene éxito, se lee y nos dice cosas que a todos nos llegan. Y a mí me pasó con la película que conseguí llegar a un público que no sería el habitual, o sea, que estuviese en las grandes salas, etcétera. Es por cómo está hecho, es decir, es por la forma. Hay muchos artículos en el periódico, pero decía Borges, el periódico se escribe para el olvido, la novela para la memoria. La memoria, que es lo importante, dejar memoria de lo que está pasando cuando leemos La lluvia amarilla, no es solo una novela magistral, que lo es, es una grandísima novela. Pero no es solo eso, es mucho más, es memoria de este país, es memoria de los que se quedaron solos, abandonados, es memoria de los que se fueron empujados por el olvido, por el desprecio, porque buscaban otras condiciones económicas, porque aquellos que se fueron buscaban progresar de alguna manera. Y para unos era la pérdida de la infancia, para otros la pérdida de situación muy dura, y para otros pérdida de la infancia. Más que se fueron a buscar, yo siempre lo digo, es que no tuvieron otra lección. Claro, mis padres se fueron por eso, pero yo digo, si La lluvia amarilla nos sigue hablando hoy en día, y nos sigue hablando tantos años después, estuvimos ahí en un homenaje que hubo en un pueblo de Sarnago con la película, que fue muy hermoso, donde se inspiró él para la película, es por la forma en que está hecha. Es decir, que alguien que utiliza la literatura, el cine, la poesía, etc., el qué es el cómo. Si tu libro fuese solamente, bueno, podría ser muy interesante, hay informes que son muy interesantes, pero la literatura y el cine van más allá, que es no solo la inteligencia de quien lo escribe, y mejor si esa inteligencia está escondida, sino la capacidad punzante y diente de llegar con la emoción a aquellos que ese mundo no lo miran, o lo miran de otra manera. Entonces, lo fundamental es, cuando se hace algo, creo que tú también te lo planteas, es contra qué se hace. Porque yo el cine lo tengo muy claro, cuando yo les filmaba a ellos y cuando pensaba en lo que el productor pensaba de la gente de mi pueblo, que lo mínimo que pensaba es que se tenían que poner dentadura, postiza, no los consideraba como gente que me estaba dando lo más precioso de su vida, que era el tiempo, su memoria, etc. Yo esa película la hice contra algo, contra otra forma de representar el mundo rural, contra otra forma de representar la realidad. Y tú hablas en primera persona, es tu familia, si llega, también es porque no es el informe de una veterinaria, es alguien que recibe un testigo, una memoria. No sé, para, obviamente, yo soy veterinaria escribiendo y soy escritora cuando soy veterinaria. Porque esa forma de mirar, que a mí, yo creo que lo he aprendido de la vida y los ritmos en el campo, desde pequeñita, pues como mi abuelo hacía injertos con vendas, o como, yo he visto a mi tío Juan, que es ganadero de extensivos, viendo un jabatillo en un arroyo enfermo, y cuidarlo, y curarlo, y al día siguiente volver con el coche, con el Land Rover, y ver que no está, y alegrarse, ¿no?, de que el ecosistema donde vive y donde él está, para mí también él forma parte del ecosistema, sigue adelante, ¿no? Entonces, yo creo que como es algo que tengo tan desde pequeña, ¿no?, a lo mejor es que no tengo otra forma de mirar, ¿no?, y voy a eso. Yo soy mucho de fijarme, por ejemplo, cuando estoy trabajando con los ganaderos y las ganaderas con las que trabajo, la forma que tienen de hablar las cabras, o de coger las cosas, ¿no?, o de preparar la leche, o... Es que para mí eso, y vuelvo a ese concepto que lo leo de Gabriela Jansol, que es otra de mis escritoras favoritas portuguesas, de su narrativa invisible, ¿no?, como ella cuando dice que está cuidando el jardín, la tierra, sus árboles, está escribiendo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no?, es cambiar un poco lo que tú dices, contra qué, ¿no?, el sentirte reconocida, es que es muy importante sentirte reconocida también en lo que lees, y yo la verdad es que no me he sentido muy reconocida. El otro día, bueno, ya no fue el otro día, en abril, estuve con Rafael Navarro de Castro, que ha escrito La Tierra Desnuda, él vive en Sierra Nevada, es agroecólogo, y me encantó la reflexión que hizo sobre toda esta literatura rural, que yo la verdad no la había hilvanado todavía, y él decía que es curioso que en los libros más conocidos de lo rural en España siempre tiene que suceder o un asesinato, o una traición, o una muerte, o el protagonista se vuelve loco, ¿no?, como le puede pasar a... Entonces, insisto, creo que no hay que idealizar la vida en el medio rural ni en los pueblos, pero es que siempre se ha contado lo dramático, lo malo, lo... Entonces, yo creo que también hay que cambiar un poco la forma. Pero hay escritores, no, de no escritoras, mira, no conozco, pero hay escritores que no. Sí, pero los grandes libros que son los que... No porque sean grandes y que sean mejores literariamente, porque tengan mejor calidad de literaria, sino los que llegan al gran público, los conocidos, y yo lo digo, yo en las semanas de promo que he estado con Tierra de Mujeres, a todos los críticos de los grandes periódicos de Madrid y Barcelona lanzaban la misma pregunta. ¿Me puede decir una escritora de lo rural, de la edad de Julio Llamazaro, Miguel de Libes? Bueno, yo no... Quizás existe, yo no la conozco, no la sé. Entonces, un poco eso, ¿no? Es... Yo creo que todos y todas debemos todos los días cuestionarnos y revisarnos y estar en plena búsqueda y crecimiento, ¿no? Entonces, eso, quería crear un encuentro o algo con... Vamos, yo creo que eso es lo que pretendo, ya no sé si lo consigo, ¿no? Pero en mi día a día, con mis charlas, con mi escritura, con mi encuentro, es empezar a tejer. A mí me encanta tejer. Siempre lo reivindico, siempre frente a estos tiempos de inmediatez en el que vivimos, ¿no? De las formas de consumo que nos imponen. Tejer algo y que la gente, a partir de lo que empieza a tejer, algo vaya creciendo y se encuentren mujeres y hombres que tengan los mismos problemas, ¿no? Y que comenzamos y que se comience a hablar, ¿no? Y a trabajar. Para mí, lo que era importantísimo es que se les viese a ellos de otra manera. Es decir, lo que decía, hacer los necesarios para nuestra experiencia. Porque es diferente haber pasado solamente los veranos en el campo que quedarte al día siguiente en el que se van todos, toda la gente, y empezar en ese ritmo cotidiano que no tiene nada que ver con el tiempo de la ciudad, en ese momento de soledad, de abandono, etcétera, y ver quién se queda vigilando todo eso, quién se queda vigilando los caminos, los árboles, quién se queda vigilando el bosque para que no haya incendios. Y cómo ese es un asunto de todos y cómo no mirar el campo solamente, como decíais antes, como una planta de producción extensiva, que esa sensación, además ahora, que los agricultores cogen 500 hectáreas, que se cargan caminos, algunos ribazos. Bueno, yo creo que también es lo que se impone desde arriba. Se impone desde arriba, evidentemente, pero hay algunos que tienen conciencia. En mi pueblo hay uno, precisamente, que lleva agricultura ecológica. Pero en los pueblos de alrededor ya ha pasado, ya ha pasado, que no se puede beber agua de la fuente precisamente porque está contaminada por los fertilizantes. Quiero decir, eso es una política europea y que hay que obligar a los agricultores. Porque es lo que se está fomentando. A mí me gusta siempre poner ejemplos. En el sur, en Granada, están quitando rebaños de ovejas en extensivo para plantar almendros porque es lo que se da dinero a la PAC. Y ahora han descubierto que cuando se quitan los almendros, o sea, se ponen almendros y se quitan esas ovejas que eran extensivas y que pastaban y que cumplían su función en la cadena, están dejando de ir a beanidar, está bajando la biodiversidad y hay muchísimo menos insectos. Claro, pero, por ejemplo, la PAC me comentaba, una agricultura y todas estas medidas van juntas para cuidar ese territorio que es para todos, que no es solo la planta de producción. Me comentaban el otro día, no sé exactamente si es el dato, alguno lo sabrá mejor, pero que de los que cobran la PAC en agricultura, creo que un 20%, no sé si estoy exagerando, un 30% en esta comunidad, eran solamente agricultores a título primario. El resto eran agricultores que no es su función, son funcionarios, viven en la ciudad. El 80% de la gente que recibe el dinero a la PAC, hay un mapa, podéis entrar en AgroDigital, que vive el 80% en Madrid, Sevilla y Córdoba. Es imposible seguir cuidando, manteniendo el territorio. ¿Quién es? ¿Dónde va? Y luego yo, insisto, es que aquí parece que nos dan el dinero ahí como algo… O sea, los pastores, las pastores, la gente que hace ganadería extensiva, agricultura ecológica y que de verdad apuesta por su territorio y por esta unión de la que yo tanto hablo, son guardianas de nuestro territorio. Y creo que eso ya va siendo hora que lo reconozcamos. Y de la memoria, no solo de un saber, es fundamental. Entonces es fundamental. Y ahora que tanto nos preocupa lo que comemos, que viene el cambio climático, que cada vez va a haber más incendios forestales, o sea, es que parece que los incendios ocurren y no contamos todo lo que había detrás, ¿no? Ese desierto verde que tenemos en el país, ¿no? Con árboles que muchas veces no son ni autóctonos, ¿no? Que cuentan la historia de los que se tuvieron que ir, que vivían ahí. No sé, yo creo que para mí es… Es una obra política innecesaria. Sí, también la gente que nos quedamos y que apostamos y que luchamos, a pesar de yo… Hay días que estoy más optimista, hay días que estoy más pesimista, pero yo lo veo como una forma de resistencia brutal. Claro, yo es lo que admiraba también de ellos, su forma de resistencia, de dignidad. Era una lección completamente. Y ya lo último, decía Benito, me preguntaba en el programa si es posible hablar de precisamente esto, de esta conciencia desde el mundo rural, etcétera, desde fuera. O sea, si realmente cuando se habla y se toma conciencia es cuando te alejas y vuelves, ¿no? Ese camino de ida y vuelta, que no sé en su caso, pero en mi caso desde luego es así. Yo me fui muy, muy pequeña del pueblo, no tengo casi recuerdos, al norte, a la ciudad, a Pamplona y cuando volvíamos al pueblo, para mí eso era otro mundo. Le decía a mi madre, ¿pero por qué van de negro? ¿Quiénes son estas señoras? Me había ido en poco tiempo, ¿por qué van todas de negro? ¿Y por qué hablan así? No lo entendía. Hasta que ya más mayor me reconcilié con todo eso y ya volvía los veranos, ¿no? Ya más mayor. Pero yo he vivido durante mucho tiempo como en tres escalas, la gran ciudad, que era Barcelona, la ciudad media, que era Pamplona, y el pueblo. Esto durante los 20 años desde que hice la película. Entonces, la conciencia de lo que el pueblo era, de lo que perdíamos, de que esa idea de progreso era ajena completamente a la gente de mi pueblo, de esa experiencia del tiempo completamente distinto, que al contrario que en la ciudad, que se empequeñece el tiempo, cuando miramos internet, cuando no sé qué, cuando estamos en la rabiosa actualidad continuamente, nos parece que estamos informados y somos más ciegos que nunca, o sea, y hay más puntos ciegos que nunca, eso lo dice Sisset, ¿no? Cuanto más información, ahora somos más ciegos, cuantos puntos ciegos de información, sin embargo, somos más listos, más hábiles, y sin embargo, cuando volvía al pueblo, ese tiempo se expandía, era todo lo contrario, ¿no? Entonces, es precisamente en esos viajes de ida y vuelta, donde yo tomo conciencia, y donde vivo, cuando vivo en el pueblo, donde tomo conciencia de qué es, ¿no?, qué es lo que hace que ese lugar, esas personas, ¿no?, puedan ser necesarias para todos, ¿no?, que es la experiencia diferente del tiempo y otra forma de estar, de habitarlo, de mirar al cielo, de hablar, sobre todo, ¿no? Yo no sé si tú tomas conciencia cuando haces el libro en ese viaje de ida y vuelta, o la has tenido desde siempre. Yo es que la he tenido, es que siempre he estado allí. Sí, pero vivías en la ciudad. He ido al colegio en la ciudad, pero pasaba la mitad, más que en el pueblo, en el campo. O sea, nosotros teníamos una quesería, teníamos un rebaño de cabras, que lo teníamos en extensivo, que teníamos un chozo, y además es que por la noche venían los cabreros a traernos las cántaras de leche, que os estoy hablando del año 97, 98, que venían con las cantaritas en la mano cuando traían las cabras del campo, ¿no? Yo, más que conciencia en esos viajes, es conciencia de, trabajando como veterinaria, veo el maltrato de la administración a lo que están sometidos, la gente que no quiere tener mil cabras, que solo quiere cien y sobrevivir, y que no necesita nada más, las políticas que hay con lo rural, o sea, porque me atraviesa, o sea, es que mi abuelo se iba de mi pueblo, una carretera montaña a Sevilla, un día así no hacerse diálisis. Mi abuelo cuando volvía era un cadáver. Mi prima, para ir al instituto, se levanta a las cinco y media de la mañana. Sí, sí, sí. Y es una carretera que tiene que ir a 20, ¿no? O sea, es porque es que es algo súper personal, ¿no? Porque te atraviesa a tu día, pues, a mi familia. Y también pasa un poco con cuando mueren mi abuelo, ¿no? Cuando mueren mis dos abuelos, tanto, lo cuento en Tierra de Mujeres, tanto el veterinario, que era para mí mi figura a seguir, y todo lo que conllevaba él, pues, sus libros, sus animales, su forma de trabajar, y mi otro abuelo, que era la figura toda la contraria, ¿no? Una familia humilde y un poco con el tema de la voz, ¿no? Cuando a mi abuela, pues, le entra el Alzheimer y empieza a olvidar las cosas, ¿no? Incluso con las mismas palabras, que yo siempre me he criado con ellos. Y hay veces que digo, es que no sé, que me está, no entiendo la palabra que está usando mi abuela. Y dice, estoy hablando ya un idioma diferente, que el de, ya termino, que con el de mi abuela, cuando ella se muera, ¿a dónde va a ir todo eso, no? Ah, vale, vale, perdona. Que me estás haciendo señales para que hable el público, ¿no? Ah, vale, pues, nada, ya está, yo es que me enrollo mucho. Sí, este tema del vacío. Sí, 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 sí. A Banti, pues. Mientras lo pensáis, ¿le pregunto una cosa o qué? Hay un tema que ya dice… Ah, ya está. Allí, ahí está, en espera. Ah. Hay un tema que dice mientras tanto, siempre se escribe también desde la pérdida, o se hace cine desde la pérdida. Y ella empieza el libro hablando precisamente de unas fotografías de la casa de su abuelo. Y me acordé porque yo, por ejemplo, nunca he visto la cara de dos de mis abuelos, jamás. Murieron y esas fotografías que había desaparecieron. Yo solamente he visto la cara de mi abuela, que era muy jovencita cuando murió en un parto, y tenía una foto de joven y la de mi abuelo, que es el único que he conocido, más mayor. Pero nunca he visto la cara de mis dos abuelos, porque cuando uno abandona un lugar, una emigración, se va muchísima memoria con ello, muchísima, porque esas desaparecieron. Alguien la rompió, unos niños que entraban por la casa, desaparecieron, desaparece muchísima memoria, ¿no?, cuando nos vamos de un lugar. Sí, bueno, no sé si hay preguntas. Sí, bueno, nosotros venimos de Córdoba y ya de manera recurrente, desde que ha empezado el foro, el tema de la España vacía y medio rural parece que van de la mano, ¿no?, como cuestión problemática. Pero, o sea, nunca podríamos pensar que Córdoba, por ejemplo, tiene un peligro de vaciamiento. O recientemente, por ejemplo, estuvimos en Écija, que tampoco puede a priori pensar que tiene un problema de vaciamiento, pero sí los tienen realmente. Es decir, el fenómeno del vaciamiento es muy curioso porque, y viene muy al hilo de lo que dice María, en relación a cierto periodismo sensacionalista, ha aparecido como una especie de tema mainstream, y, sin embargo, el tema del vaciamiento es un fenómeno que se da tanto en el medio rural como en el medio urbano. Es decir, y en el medio urbano se produce de una manera también muy alarmante. Es decir, y no precisamente en ciudades que estén, que podamos categorizar en peligro de baja demográfica. Simplemente lo quería apuntar y no sé si viene muy al hilo de la conversación que estáis teniendo, pero quería introducirlo como un tema nuevo dentro de los temas que están surgiendo en todo el conjunto del foro. Claro, hombre, porque es que lo que está pasando a nivel, bueno, por ejemplo, con el trabajo, con la sociedad en la que vivimos, con el capitalismo tan brutal en el que estamos inmersos, es que no sucede de una forma diferente en las ciudades y de una forma diferente en los pueblos, es que nos afecta a todos. Y vamos, como decía María, dices que mis vecinos piden por Amazon, ¿no? Si es verdad, estoy totalmente de acuerdo, claro, bueno, claro que hay gente que se sigue yendo de los pueblos, gente que se tuvo que ir a las ciudades, pero yo lo que sí reivindico es que creo que, si está tan de moda esto que tú dices, me parece un poco, no sé, fuera de tono, que en Andalucía o la comunidad que sea, sean las elecciones y hablemos de un pueblo fantasma de Granada, de verdad, yo creo que eso no, me parece fuera de lugar, ¿no? Y creo que hay que cambiar también un poco el relato, ¿no? Porque es que parece que solo hablamos de gente que se va de los pueblos y cuando vamos a hablar de toda la gente que se está quedando, está luchando contra las macrogranjas, están recuperando razas autóctonas, están montando cooperativas, proyectos, y me voy también a la cultura, ¿por qué no hablamos de ellos en los medios, no? O sea, ¿por qué no salen esos colectivos, por qué no ocupan esos altavoces y esos espacios, no? Porque parece que solo el medio rural es, y vuelvo a lo mismo, gente que se muere sola, que se va, que vive, es que hay mil historias por contar y por enseñar, ¿no? Y hay que romper esa imagen plana y postal que tan bien nos han enmarcado, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es que parece que solo somos dos extremos, o la cabaña de Walden, que a mí me da mucha rabia, porque en mi tierra no decimos cabaña, decimos chozo, y esto es lo contrario a las comodidades de una cabaña, porque era donde vivía una familia entera, sin agua, y bueno, con la mula y con las cabras alrededor, esa sensación de la gente cuando va al campo, del descanso, del silencio, del idilio, de que nadie le va a molestar, o somos eso, o somos todo lo contrario, los santos inocentes. Entonces, vamos a romper eso ya de una vez y vamos a contar todo lo que sucede en los diferentes medios rurales, que no solo hay uno, ¿no? Bueno, precisamente jornadas como esta son precisamente importantes para poner comunicación, ¿no? Pero, claro, cuando hablamos de que se va vaciando, que es un fenómeno mundial, no solo aquí, es que dentro de pocos años el 80% estará en las ciudades, hay que tener en cuenta también que repoblar no significa que una familia vaya a un pueblo donde quedan 15 habitantes, sino que esto de la despoblación durante años ha sido una torre, era una torre que se ha ido desmontando. Entonces, se ha ido desmontando con que no quede escuela, con que no quede farmacia, con que no quede el bar, con que no quede un sitio de reunión. Entonces, no basta con programas para que se vaya una familia a un pueblo, porque muchas veces al año se van. Hay que volver, saber cómo se ha destruido esa torre y volver a construirla. Programas culturales, etcétera, que la farmacia no se vaya, etcétera. Pero, bueno, esto es un fenómeno global, eso es así. Lo que pasa es que en esta zona y en España es un fenómeno dramático, ¿no? Hola, estoy aquí. Bueno, muchas gracias a las dos por vuestro trabajo, porque a mí me sirve para contestar algunas preguntas que llevo haciéndome mucho tiempo, pero hay otras que todavía me faltan, ¿no? Y pienso en mi abuela, que vivía en un pueblo, que ha generado una huella cero de carbono durante toda su vida y yo no quiero parecerme a ella. A su vida, quiero decir, no a ella, sino a la vida que ha llevado, a la dura vida. ¿Y cómo soluciono esa paradoja? Bueno, es que no tenemos que hacer... Yo siempre lo digo, o sea, yo cuando reivindico la vida rural y la ganadería extensiva, ojo, yo no estoy reivindicando que vivamos como si vivían los años 80. En mi casa decimos mucho un dicho que a mí me encanta, os vais a reír, pero yo lo digo mucho. En mi casa siempre decimos, estoy más a gusto que vestido de limpio. ¿Sabéis por qué decimos eso? Porque en mi pueblo hasta hace 20 años, 15 años, el hombre, el pastor, se iba al monte con las cabras y las ovejas, estaba en ese chozo y hasta dentro de tres semanas, el domingo no iba a su casa, se duchaba y se vestía de limpio. Pues claro, ese hombre estaba en la gloria. En mi casa lo seguimos diciendo, yo no pretendo eso, pero hombre, con las herramientas que tenemos en la época que tenemos, yo creo que la innovación, y lo dije en el primer foro de culturas en Cerezales y ruralidades, lo dije, es lo que hacían nuestros abuelos, todo ese conocimiento y nuestra abuela con las herramientas que tenemos ahora. Yo claro que no quiero vivir como ese hombre, pero sí me gustaría tener la autogestión y el autoconsumo que tenían esas familias, que a lo mejor eso es lo que nos interesa, los pequeños productores, la ganadería extensiva, esa forma de consumir y de cuidados. Mi madre me lo dice mucho, a mí mi madre me echó una vez la bronca, porque en la radio dije que mi familia materna era pobre, o sea, que pasaban hambre. Mi familia materna era muy humilde y mi madre me dijo, mira María, éramos pobres, pero nunca pasamos hambre, porque tenían su huerto, tenían sus propias semillas, intercambiaban productos con los vecinos, hacían la matanza y se ayudaban entre todos, ese cochino que tenían lo alimentaban con las bellotas que cogían del campo. Creo que hay que aprender también de esas cosas, ¿no?, con lo que tenemos ahora. Y yo sinceramente, insisto y hago también una defensa de mi generación, que parece que solo queremos vivir en las ciudades, pagar alquileres horribles, trabajos precarios, se nos está imponiendo eso, ¿no? Yo creo que debería de haber facilidades y no solo llevando con programas culturales al medio rural, sino de verdad en el día a día, en los programas políticos, oye, que yo quiero tener, y mira Francia, es que yo tengo un amigo de 25 años que en el Pirineo francés con 30 vacas va a vivir, no necesita 100 vacas, con 30 vacas va a ser su queso y lo consumen en su pueblo y va a vivir de eso y no necesita nada más, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer un cambio y empezar a mirar y a reconocer y a valorar qué tipo de ganadería y de medio rural también queremos. Y perdonad que siempre tire por la ganadería, pero es el ámbito en el que me muevo, ¿no? Y eso también pasa con nuestras acciones en el día a día, ¿no? Y con lo que consumimos y con todo. Y es fundamental, la idea desde luego, yo creo que es fundamental que no se trata de volver de la misma manera, eso es fundamental, que no, se trata de volver de otra manera y se trata con lo aprendido. Y aprender también de ellas, ¿no? De contar su historia. Porque yo, por ejemplo, hay mujeres de mi familia que no sabré ni el nombre y por lo menos decir, oye, pues yo, a diferencia de mi abuela y de mi madre, voy a tener opción de elegir si me quiero quedar en el pueblo o no. Pero por lo menos tener esa opción, ¿no? Y creo que rescatando y contando también su historia podemos también aprender. A ver, ¿había alguien más? Una pregunta. Sí. Hola, gracias por vuestro trabajo y vuestro tiempo. Quería ir un poquito hacia lo creativo o exprimiéndote un poquito el 10% de ese cultural que dices que solo tienes, pues bueno, vamos a maximizarlo, ¿no? Bueno, en el sentido de realmente cuál es vuestra herida personal, más bien personal, ¿no? Como persona creadora, vuestra herida que luego lleváis al cine, a la escritura. Y lo digo en el sentido, para mí, un poquito, con tus dos libros, María, pues igual Ángeles Mastretta o Clarisa Píncola ya apuntaba mucho, ¿no? Esa historia de una herida igual e invisibilizada de mujeres, historias sensibles, pequeñas, mínimas y ahí colocadas, ¿no? Por tu parte, Mercedes, pues decir, o sea, ¿qué realmente motiva, no? Yo personalmente, por ejemplo, cuando decido, y más también porque sois dos de género femenino, o no género, no lo sé, pero de género femenino, yo lo doy importancia a la hora de inclusive anunciarlo, ¿no? No, a mí personalmente, cuando yo decido, soy responsable de una programación escénica, cuando yo decido, a mí ya me aburren tediosamente las creaciones hechas por hombres, porque son muy mentales, mayormente, son muy mentales, estructurales, heteropaticales, clarísimamente. Las creaciones, mayormente desde el género femenino, están hechas más desde la actitud, acción y movimiento, se hace luego llevado a la escritura, se hace luego llevado a la poética en imagen, ¿no? ¿Cuál es el conflicto para que os pueda recolocar? Puede haber unos conflictos geopolíticos o de administración, de decir, ¿cómo se podría cambiar? Pero algo más intra… bueno, sí, sí. Gracias. Yo creo que es algo que, vuelvo a eso, a lo que te conmueve y te atraviesa, ¿no? Y el conflicto que yo tengo es que no consideremos esas pequeñas historias, que no son pequeñas, que son grandes, y esos gestos y esas maneras de trabajar y cuidar el territorio como algo también nuestro, de la gente sea que viva de la ciudad o de los pueblos, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Es lo que yo necesito. Más querida creo que es algo que llevo con orgullo y, de hecho, me siento privilegiada de haber tenido esa suerte de crecer y desarrollarme en eso, ¿no? En ese entorno, ¿no? Pero sí es curioso que, más querida, el dolor que lleva es que nunca se han… que nunca se le ha dado valor a esas historias, ¿no? O incluso… y perdonad, me voy a las lenguas del territorio, tanto las reconocidas como las no reconocidas, con el libro. Me han escrito muchas mujeres muy mayores diciéndome que, por ejemplo, a ellas no les enseñaron euskera porque era la lengua de los pastores y de los pobres, mujeres de 90 años, ¿no? O sea, toda esa cultura que se pierde, ¿no? En el libro hablo mucho de Luz Pichel, que es una poeta gallega que a mí me encanta y ella también le atraviesa la forma de creación, un poco como a mí, ¿no? Porque ella es hija de campesinos, la meten en un colegio de monjas y ella en sus cartas, en las cartas que le escribe su familia, le hablan de la vaca y le escriben en gallego. Bueno, pues a ella la llaman paleta y la ridiculizan porque su familia, primero, le escriben en gallego y, segundo, le habla de la vaca porque la vaca era un elemento principal en su familia, era una más, ¿no? Entonces, como ella ya desde muy pequeña tiene esa marca adentro y le pide a la familia que le deje de escribir cartas. O sea, es que eso es muy duro, ¿eh? De tener eso tan adentro y haberlo normalizado, ¿no? Y que lo hemos tenido como muy normalizado. A mí esa imagen de siempre las mujeres mayores cuando llegan a un pueblo con las manos metidas en las batas, sin hablar, ¿no? Sin... esperando a que vengan otros, ¿sabes? Entonces, creo que ese también es un poco... Y esa herida, ¿no? Esa carga, ¿no? Esa manera de quitar ese estigma. Digo, pero veo... Ah, ¿qué diga? Ah, sí. Vale. Sí. Sí. Bueno, desde luego que nace de una necesidad, en mi caso, la primera película muy íntima, muy personal, casi un diario, que necesitaba vivir con ellos durante un tiempo para mostrar cómo es el mundo, darles la voz, la palabra, etcétera, para hacer lo necesario, como decía, y para expresar otra experiencia del tiempo, una forma de convivir con el tiempo, si queréis, como con el tiempo en ruinas del que habla Marogue. Es decir, que solo podemos sentir el tiempo precisamente cuando cerca de la ruina es una experiencia física y como ellos, con todo lo que alrededor hay de culturas que desaparecieron, romanos, etcétera, celtíberos, etcétera. Esa experiencia del tiempo está interiorizada y para mí era un viaje físico. Y lo que pretendí con la película, al rodarla, al montarla, etcétera, era transmitir esa experiencia del tiempo, de tal forma que ellos, cuando yo la rodaba y con su forma de hablar, de dar saltos en el tiempo, de los celtíberos a los romanos, a la guerra de Irak, etcétera, cuando yo la rodaba ellos me decían, pero si no importamos a nadie, si nadie nos escucha. Y sin embargo, después, cuando presentaba la película en Alemania, en Francia, me decían, pero entonces en esa zona todos son filósofos. Digo, no, no, no son filósofos. Lo que pasa es que ver las cosas desde fuera, incluso las elecciones políticas, cuando lo que les llevan son caramelos, globos y condones a gente de 80 años, o ni siquiera les llevan nada, esa experiencia de la política de la historia desde fuera nos hace aprender mucho de nuestro mundo, es decir, lo que decía, ser necesarios. Y por otra parte, una necesidad que yo creo que es impepinable hoy en día, o sea, una necesidad política y social frente a esta interrupción y lluvia de imágenes en Internet, en selfies, 250 personas han muerto haciéndose un selfie en Twitter, en Facebook, etcétera, una necesidad de crear imágenes necesarias en un mundo que precisamente no había imágenes, las imágenes son mentales, un mundo que no está encuadrado como el nuestro. Entonces, precisamente, crear imágenes necesarias en esta marabunta y lluvia ininterrumpida de imágenes. ¿Por qué? Porque somos cada vez más ciegos, como decía, y hay muchos puntos ciegos. Pensamos que estamos informados y de eso nada, hay un barullo de imágenes, de información, tertulias políticas que no nos informan de nada, tratadas como tertulias del corazón, etcétera. Y la obligación, yo creo, de un cineasta o de una cineasta o de un escritor, en muchos casos, es poner el foco de atención, buscar el punto de vista no ocupado y hacer sentir, no mensajes, yo no traslado ningún mensaje, hacer sentir las cosas de otra manera y hacerlas sentir como algo que puede, precisamente, hacernos cambiar nuestro punto de vista. Por eso decía, es necesario buscar el punto de vista no ocupado y cuestionarte tu propio punto de vista, porque cuando se pone una cámara delante de las cosas, las cosas no son como tú quieres. Entonces, hay que ir allí, sentirlo, vivirlo, ¿no? Y intentar cambiar y estar dispuesto a dudar de tu forma de ver las cosas. Y al final, lo que yo conté con la película era cómo ellos sentían el tiempo y a través del montaje experimentar con ese tiempo que no tiene nada que ver con la ciudad, pero que nos puede ayudar a nosotros, que pensamos que no tienen nada que ofrecernos, que lo que es importante es lo que leemos en los libros. No, señor, yo he aprendido montones de palabras, de cosas, de nombres, de vientos, etcétera. Aprendo mucho más hablando con un señor sentado en la plaza de mi pueblo, muchas veces, que en una biblioteca, muchas veces. Y lo que se va con eso es una memoria viva, una sabiduría. Alguien decía que cuando muere un africano en un pueblo de África se van cientos de años de historia. Cuando muere alguien así en nuestros pueblos, sin esa continuidad generacional, estamos perdiendo una cultura impresionante, un saber que, bueno, no hemos sido conscientes hasta ahora y ahora lo estamos pagando, yo creo, cuando no ha habido esa continuidad generacional. Entonces, es eso, es desde la conciencia social y política de qué deben hacer las imágenes hoy en día. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.